Por esta canción me gusta muchísimo, muchísimo Y creo que ustedes se la saben, así que si se la saben la van a cantar fuerte conmigo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Venga! ¿Cómo dice mi mariachi? ¡Sí! Hoy me tengo aquí mi amor, recuérdame No llores por favor, te quemo en mi corazón Y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en rezar Recuérdame, hoy tenga que mirar, recuérdame Trataré llorar, y ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estén, recuérdame Recuérdame, hoy tengo aquí mi amor, recuérdame No llores por favor, te quemo en mi corazón Y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en rezar Recuérdame, aunque tenga que mirar, recuérdame Si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estén, recuérdame Y el mariachi se merece un gran aplauso como el lindsay Muchísimas, muchísimas gracias Este momento me lo voy a llevar siempre a mi corazón Y sin ustedes, esto no sería posible Gracias